¿Queréis vosotros saber quién soy yo? No escuché ninguna respuesta. ¿En verdad vosotros queréis saber quién soy yo? Permítanme, les cuento mi historia. Yo nací en la ciudad de Betania, un lugar al este de Jerusalén. Yo me llamo María. Pero algunos de vosotros diréis, ¿hay tantas Marías en la Biblia? ¿Cuál María? Sí, es cierto. Quizás hay muchas Marías en la Biblia. Pero ¿saben qué? Yo soy especial. Yo soy una María especial. ¿Sabéis vosotros por qué? Porque las sagradas escrituras me reconocieron a mí. Me conmemoraron como una mujer de extrema adoración. Y su adoración fue recordada, fue traspasada de generación en generación. Esa soy yo. María de Betania. Esa mujer que vosotros conocéis en las sagradas escrituras como una mujer extremadamente hospitalaria. una mujer que se regocijaba en recibir en su casa al maestro de maestros, al rey de reyes y señor de señores, al único, al alfa y el omega, al sublime, al alto y el poderoso, al maestro de Galilea, que un día pasó por Betania, pasó por mi casa, y yo le abrí las puertas de mi hogar. Y desde aquel día, mi corazón quedó marcado al escuchar su palabra de poder y de verdad. Esa soy yo, María de Betania, la misma que vosotros conocéis como la hermana de Marta y la hermana de Lázaro. Esa mujer que una vez que escuchó esa sublime palabra del maestro de maestros, se regocijaba en doblarse ante sus pies, se regocijaba en adorarle con tan solo escucharle. Porque ¿sabéis qué? Para escucharlo a él, solamente se necesita humillarse delante de su presencia y callar. Cuando él venía a la casa a visitarnos, yo solía dejar todo, todos mis quehaceres, todo, para postrarme delante de su presencia a sus pies, yo dejaba de hacerlo todo. Porque es que no había nada más importante que disfrutar de su presencia. tanto así que mi hermana Marta se molestaba de que yo dejara de hacer los quehaceres de la casa. Se molestaba en gran manera porque yo dejaba de ayudarle en los oficios del hogar para tenderme allí delante de los pies del maestro. Pero es que ¿saben qué? ¿Cómo no dejar de hacer todo lo que yo estaba haciendo? Si es que yo no estaba adorando a cualquiera. Yo no estaba recibiendo en mi casa a cualquiera parecido. No. Yo estaba recibiendo en mi casa al Hijo del Hombre, al Hijo del Dios viviente, Jesucristo, mi Salvador, mi Señor, el que me bendió también a mí. ¡Ay, santo! Ese era el que yo estaba recibiendo en mi casa. ¿Cómo no dejarlo yo de adorar y de dejar todo, todo lo secundario para postrarme ante sus pies y escuchar su palabra? ¿Cómo no dejar de adorar a aquel que resucitó a los muertos? Y lo digo literalmente. ¿Sabéis por qué? Porque mi maestro de maestros resucitó a un muerto. Mi propio hermano que llevaba cuatro días, cuatro días ya en una tumba apestando, muerto. Pero para mi maestro de maestros no hay nada imposible. ¡Aleluya! Literalmente pude ver que él sí resucita muertos. Él resucitó a mi hermano Lázaro de la tumba. ¿Cómo no voy a adorarle? ¿Cómo no voy a adorar a ese que resucitó a mi propio hermano Lázaro literalmente y que me resucitó a mí de mi muerte espiritual? ¿Cómo vosotros no habéis de adorar a aquel que también te redimió y te rescató de la muerte? ¿Cómo no dejar de hacerlo todo para adorarlo? Un día tuve una visión y esa visión realmente me traspasó como una espada como darga que atravesó mi corazón. Yo sentí de que la última visita de mi maestro en Betania sería realmente la última. Era por aquellos días de la Pascua. Algo me dijo mi corazón es tiempo de ungir a tu maestro antes de su sepultura. Yo no sabía cómo más adorarle a él pero algo en mi corazón me decía prepáralo porque es mejor adorarle antes de que vaya a su sepultura en vida no cuando ya esté muerta. Sentí tristeza pero también regocijo de que yo había sido una de las escorridas para ungirle a él. Entonces miré en mi habitación cómo yo podría ungirlo. No tengo nada no soy nada no soy nadie que tengo yo en mis manos para dar. Entonces fijé mi mirada hacia un alabastro que tenía allí en mi habitación. ¿Sabéis qué? Este alabastro contenía el perfume el perfume más exquisito un harto fino que eran los ahorros de toda mi vida de toda mi vida costaba alrededor de 300 denarios el salario de alguien de un año y era todo lo que yo tenía era lo más valioso que yo tenía pero ¿sabéis qué? A mí no me importaba porque es que mi maestro y rey de reyes señor de señores merece lo mejor de mí lo mejor de mí y aquel día cuando el chico por última vez sabe tarde como de costumbre yo me postré ante su presencia y sin titubear sin límites tomé este alabastro y lo destapé pero pensé en mi corazón yo no quiero darle migas a él no quiero unas gotas de este perfume no lo quiero todo para mi señor todo todo sin reservas sin limitaciones todo todo entonces lo destapé y al destaparlo no solamente lo destapé sino que quebré el cuello de su alabastro lo rompí y al romperlo derramé todo ese perfume desde la cabeza por todo el cuerpo de mi maestro para ungirlo yo recuerdo que los discípulos estaban allí y uno de ellos decía que desperdicio a mi no me importa lo que ellos puedan pensar yo a mi maestro quiero adorar que no importa lo que puedan decir de mí de mi adoración yo sencillamente ante él me quiero postrar ¿sabéis entonces que le dijo Jesús a sus discípulos? les dijo dejadla porque esta mujer me ha preparado para mi sepultura me está ungiendo para mi sepultura tú no sabéis lo que ella ha hecho para mí wow y como premio a ella haré de que sea recordada que su adoración sea recordada conmemorada de generación en generación esa soy yo María de Betania y mi historia la encuentran en el libro de Mateo capítulo 26 Dios es un libro